Petro quiere tumbar investigación en el CNE, con nueva jugada, rodado, pide nulidad de las pruebas. El documento fue radicado este martes 14 de mayo en la sede del Consejo Nacional Electoral. En las últimas horas llegó un documento al Consejo Nacional Electoral que está dirigido a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada y quienes son los encargados de llevar el proceso de investigación contra la campaña Petro-Presidente. La carta está firmada por el abogado y amigo personal del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, donde hace una serie de peticiones al organismo electoral, donde presenta un incidente de nulidad y un posterior archivo del proceso que se está adelantando. Carvajal argumenta que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para investigar al presidente Petro y por eso hace la petición de anular todo lo actuado por parte de los magistrados. Me dirijo a la sala del Consejo Nacional Electoral, magistrados y magistradas, con el propósito de solicitarse decrete la nulidad de toda la actuación surtida en el presente asunto, por falta de competencias, dice un fragmento de la petición. El abogado también argumenta que no hay mérito para la formulación de cargos contra el mandatario los colombianos, por cuanto no existe ninguna norma internacional, constitucional y de orden legal que le permita al Consejo Nacional Electoral investigar y juzgar al señor presidente de la república frente a denuncias por violación de topes y financiamiento irregular del acampago. La defensa de Petro considera que las pruebas que se han decretado y que se incluyeron en el proceso no deben ser tenidas en cuenta, por estar viciadas toda vez que su controversia se cumple a partir del acto de imputación de cargos y por cuarto con tal ejercicio arbitrario de una competencia extinguida en el procedimiento contencioso administrativo. Agregó, al haber limitado dicha competencia en los términos que se dijo, solicito decretar la nulidad de toda la actuación surtida en el procedimiento sancionatorio iniciado, incluidas las pruebas practicadas, por estar viciadas toda vez que su controversia se cumple a partir del acto de imputación de cargos y por cuanto con tal ejercicio arbitrario de una competencia extinguida en el procedimiento contencioso, administrativo e inexistente respecto del presidente de la república. Estructurar una falta de competencia absoluta y en caso de decidir proseguir con la instrucción contra el presidente de la república se estaría violando tanto las normas constitucionales relativas al cuero presidencial, como la Convención Americana en su artículo 23 y las órdenes impartidas y la protección del presidente de la república contenidas en el fallo del 8 de julio de 2022. Este miércoles 8 de mayo, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron oficialmente la ponencia de formulación, imputación y formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Pedro. Semana conoció que el documento que contiene más de 100 páginas entre declaraciones, registros portables, documentales, cuentas y certificados fue entregado a consideración de los magistrados a las 8 y 30 de la mañana de este miércoles. Esta imputación de cargos les permitirá a los 8 magistrados votar si acogen la ponencia de imputación de cargos y continúan con la investigación, o si, por el contrario, optan por el archivo del proceso. El documento de ponencia se radicó un día después de que ambos tolados se escucharan durante hora y media en una audiencia virtual a Omar Hernández, uno de los creadores de la moneda DailyCop, quien confirmó el encuentro entre los directivos de la empresa y el presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, en la que se habló del aporte de 2.000 millones de pesos en especies a la campaña. Sin embargo, una fuente de alta fidelidad del CNE le confirmó a esta revista que el grueso de las pruebas práctica en los dineros que aportó a la campaña PECOE la usó y los 35.000 testigos electorales a quienes se les pagó 60.000 pesos el día de las elecciones. Semana conoció que los magistrados, después de hacer requerimientos y un cruce de información entre la registraduría, Surred, Matrix, Effective, Supergiros, entre otras entidades de giros, confirmaron que cerca de 35.000 testigos electorales de la campaña PECO Presidente recibieron 60.000 pesos al día de la selección. Es decir, más de 1.000 millones de pesos. Estos ingresos y pagos no fueron reportados a cuentas claras y sin duda violarían los topes establecidos por la ley. Este medio también estableció que el CNE solicitó a la registraduría la relación de testigos acreditados por la campaña PECO Presidente y, con base en estos datos, les pidieron a las empresas de giros que informaran si esas personas habían recibido pagos por el día electoral.